No sé si creo en el amor a primera vista, pero sí creo que las almas se reconocen y hoy puedo dar fe de eso. No se me va a olvidar nunca el primer día que te vi. Nosotros trabajando en la misma empresa, pero nunca nos habíamos visto. Manta, en medio de una construcción. Jamás me hubiera imaginado que ese día tenía ante mis ojos al hombre de mi vida. Bien dicen que lo mejor de la vida pasa cuando menos te lo esperas. Y en ese entonces no entendía cómo, pero mi corazón ya sentía que eras tú. Solo sabía que tenía que volverte a ver. Y así fue. Pasaron meses, pero el universo conspiró, nos conocimos, nos gustamos, nos enamoramos. Ahora, después de casi tres años, todo toma sentido. Eras tú, el hombre que por tanto tiempo había buscado y esperado. Gracias mi amor por llegar a mi vida, abrazarme y quedarte. Tú trajiste la paz y calma que tanto necesitaba. Y como siempre te lo digo, encontrarte a ti fue encontrarme a mí misma. Gracias por ese aire que calma el fuego. Gracias por este hermoso camino que hemos venido recorriendo juntos. Un camino que muchas veces no ha sido fácil, porque nos hemos llegado a conocer en todas nuestras versiones, pero para eso estamos aquí, para enseñarnos mutuamente, para crecer juntos y aprender. Y esto recién empieza. Tenemos una vida entera por delante y todas las que nos faltan. Te amé, te amo y te amaré hasta la eternidad. ¡Gracias! Míranos, ahí estamos aquí. ¿Quién hubiera dicho que desde ese primer abrazo algo inexplicable sucedió? Es algo que solo nosotros lo pudimos sentir. Pero no explicar. Y ese algo no era más que ese amor ferviente que nos envolvería y condujo a este estrés. Así como no se puede quitar el aroma de una flor, creo que amarte no se basa en querer cambiar tu forma de ser, porque sería cambiar tu esencia, lo que te define y admiro. Admiro ese amor tan fuerte y sincero que das a los que amas. Es ese evaluarte que hace que los que te conozcamos nos contagie ese brillo en tus ojos. Y no nos queda más que devolverte todo ese amor que irradic. Admiro tu ilusión de siempre conocer nuevos horizontes y pasión por la vida. Tu entrega por tus proyectos y ese amor que se refleja en ellos. Tus ansias de comerte el mundo, tu firmeza en tus decisiones. Amarte a ti es amarme a mí. Y amar todo aquello que nos complementa, esa otra mitad. Que en cierta parte hemos ido moldeando. Ahora esta unión se transformará en una escultura, la cual tendremos que ir tallando día a día, con paciencia, comunicación, sabiduría, respeto y sobre todo amor, que es la base de todo. Como la vida también se complementa de momentos grises, vendrán momentos amargos. Pero si los dos estamos comprometidos con ayudar al otro a crecer, nos sumergiremos en fases tormentosas, donde al final solamente brillará la luz del crecimiento en el otro. Eres tú a quien es Copo, para creerte tal y como eres. Con tus debilidades y virtudes, valores e imperfecciones, bondades y carencias, alegrías y tristezas, risas y enormes. Eres tú a quien elegí, para crecer cada día. Y para cumplir todos los sueños que hemos ido trazando, siempre con el norte fijo. Y ahora todos esos sueños, que los podemos compartir desde la luz más mala. Ante Dios aquí presente, en cada ola del mar, en cada grano de arena, en este viento que nos rodea y amor que nos abriga, doy las gracias por este momento y por los que vendrán ahora juntos en nuestra unión. ¡Gracias! 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 Estimados familiares y amigos, quiero expresar mi profundo agradecimiento por la presencia de todos ustedes a la celebración de este memorable matrimonio. Este gesto quedará grabado eternamente en la memoria de nuestras familias. Este es un día muy especial, un día que el amor y la naturaleza se unen en perfecta armonía. La playa es un lugar mágico en donde el tiempo parece detenerse, donde la belleza de la naturaleza nos hace sentir vivos. Y hoy con el sonido y la brisa del mar, la inmensidad del océano y el resplandor del cálido sol, se unen en matrimonio Alex y Carriz, haciendo realidad su sueño de amor y compromiso. Realmente estoy muy orgulloso de ti, mi bella, dulce y querida hija. Siempre fuiste una linda niña que más tarde se convirtió en una maravillosa mujer, formada de muchísimos valores, que ha demostrado mucha entrega y compromiso en todos sus retos que la vida te ha puesto. Hoy me siento satisfecho de verte convertida en una esposa que junto con Alex, quien ha demostrado que te ama profundamente, formarán un matrimonio eterno. Que construirán día a día, pues el amor que hoy se profesa debe ser tratado como una bella, como una bella flor, que debe regarse a todo instante, para que no se marchite o se apague por la rutina, la monotomía y la costumbre. Es hora de levantar las copas y brindar, porque este matrimonio sea tan duradero y lleno de amor como la inmensidad del océano y tan firme como la arena bajo nuestros pies. Que sean siempre muy felices. Salud a todos los presentes. 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 Gracias.